El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha reconocido por primera vez este domingo que su gobierno está buscando una salida al multimillonario acuerdo de armas con Arabia Saudí. Los comentarios suponen un notable endurecimiento del tono por parte de Trudeau, que anteriormente había dicho que si se abandonaba el acuerdo por 300.000 millones de dólares para la fabricación de vehículos blindados por parte de la unidad canadiense de General Dynamics, habría fuertes penalizaciones. El mes pasado Trudeau dijo que Canadá congelaría los permisos de exportaciones si llegara a la conclusión de que las armas eran usadas de forma indebida. Desde la oposición se ha insistido en que Trudeau debería poner fin al acuerdo de General Dynamics, que fue negociado por el anterior gobierno como observador, aduciendo el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul y la implicación de Arabia Saudí en el conflicto en Yemen.